Este video se presenta con los sponsors de este video. Tendremos un nuevo Cell. En este caso estoy en el Twitter oficial de Dragon Ball Legends. Los pueden seguir por acá para que se enteren de esta información antes que los demás. Y bueno bros antes de continuar como siempre si les gusta el contenido apoyen bastante dando like, suscribiéndose al canal. Como lo saben bros cuando la gente de Dragon Ball Legends publica solo una imagen y pues los hashtags de The Legends Dragon Ball. Es una pista de nuevos personajes. En este caso tenemos esta imagen, es un GIF. Y bien bros al igual que lo que opina la gente aquí en los comentarios. Prácticamente nos están casi confirmando un nuevo Cell. No sé si un Cell primera forma, segunda forma. Si tenga que ver con tal vez un nuevo Cell Junior. Probablemente el día de hoy tengamos más información con respecto a esto. Tal vez tengamos las previews o la preview de un nuevo personaje el día de hoy aquí en el Twitter de Legends. Yo había comentado con respecto a un Trunks, a un Cell también o los androides. En este caso en su momento tuvimos este banner, el Ultra Space Time en número 21. Donde llegó este Trunks y tuvimos a Cell primera forma. Ambos personajes estaban bien, tenían buenas animaciones. Por lo que recuerdo no destacaron tantos, creo que destacó más Trunks y era mejor que Cell. Así que me gustaría saber ustedes que opinan bros con respecto a la pista que tenemos en esta ocasión. Tiene toda la pinta de que es un nuevo Cell. No sabemos si Extreme, Sparking. De momento estamos allá a la expectativa. No sería descabellado bros pensar en tener nuevo Trunks y Cell. Voy por acá a la sección de las Summons, aquí en el DVZ Space. Esta página está en descripción. Voy a buscar este banner, el Ultra Space Time 21. Ok, por acá está el banner bros, Ultra Space Time 21. Este tipo de banner fue sustituido por el banner All-Star. De hecho también tenemos ya bastante tiempo que no tenemos un nuevo All-Star. No sé si tengamos una nueva serie de banners de este tipo con Sparking, con otro tipo de nombre. Pero bueno, en su momento este banner lo tuvimos disponible durante el 2020. Hace bastante ya de esto. Llegaron juntos tres personajes. Nuevo Cell Sparking de color verde, nuevo Trunks, Super Saiyan de color rojo y un Cell Extreme. Y bueno, en el banner había el típico relleno de siempre de Sparkings, Extremes y Héroes. No estaría mal bros pensar en tener nuevas versiones de estos dos personajes. Ya que si recordamos un poco, en su momento también tuvimos este banner, Ultra Space Time Summon 16. En este banner tuvimos la llegada de Gohan, Super Saiyan Transformable al Super Saiyan 2 de la película de Bojack. Creo que se llama Los Guerreros de Plata, creo que se llama la movie. Bojack, dos personajes que estaban bien chidos en su momento. Este güey, Gohan, estaba súper fuerte. Fue bastante meta. Junto a estos Sparkings llegaron dos nuevos Extreme también. Nuevo Broly, nuevo Android 13. Pero bueno, aquí lo importante no son los Extreme, sino los Sparking que después, durante el tercer aniversario, tuvimos nuevas versiones de estos dos personajes, Bojack y Gohan. Voy a buscar por acá rápido el banner del tercer aniversario. Listo bros, por aquí lo encontré. Este fue el banner de la segunda parte del tercer aniversario. En este caso, banner por Step. Nuevo Gohan Revival. Al morir se transforma en el Super Saiyan 2. Y bueno, al transformarse tiene la versión de Legendary Finish con la carta azul. Es prácticamente la misma animación que tenía este Gohan en su momento, solo que acá con su versión en Legendary Finish. Teníamos a Bojack, pero en esta ocasión transformable. Ok. Así que, como sucedió con este banner, con Ultra Space Time 16. Es probable que tengamos nuevas versiones de estos dos personajes. Así que no lo descarten. Tal vez con la versión de Trunks en su Legendary Finish, como lo comenté en el video pasado. Estoy hablando de la primera pista, de la primera imagen que tuvimos en Twitter. Así que, aquí está la posibilidad, bros, de que sea un nuevo Cell. Nuevo Trunks con el Legendary Finish. Que sea Legends Limited. Podría ser, tal vez, un nuevo Cell Jr. Sparking. Nuevos Androides. De hecho, no tenemos en el juego Androides. No tenemos Sparking de 19 y de 20. Voy a buscar aquí los Tags Androide. Tenemos a 19 y 20, el Dr. Hero. En Rareza Héroe. Los tenemos en Extreme también. Pero no tenemos ninguno de estos dos. No tenemos ninguno de estos dos personajes con Rareza Sparking. Así que, tampoco descartar eso, aunque por la imagen nos dan a entender que es un nuevo Cell. Así que, veremos si es un nuevo Cell que sea Sparking o alguna versión en Extreme. Y que el Legends Limited o el nuevo Sparking sea Trunks. Que sea, tal vez, una nueva versión de este Trunks Bros. Así que, ya está, my friends. Yo voy dejando el video hasta acá. Me gustaría saber ustedes qué opinan de esto que estuve comentando en este video. Seguramente tengamos más info hoy. Tal vez posible preview en la noche. Con la confirmación de uno de los nuevos personajes o un nuevo personaje. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. Qué creen que sea, además de un nuevo Cell. Si creen que tengamos nuevo Legends Limited. O alguna nueva variante de los banners Alt-Star. Ya tiene buen rato que no tenemos nuevo banner Alt-Star. El último fue el de Mecha Freezer y Goku Black. Que no sé en dónde estará aquí. Muchísimos banners. Y creo que ya no están acomodados por Fecha. No están ordenados por Fecha. Están aquí estorbándolos en Kaze. El banner de mujeres. El último, Legends Alt-Star. Es este que combina varios banners. Legends Alt-Star Pickup. Pero antes de eso fue el de Mecha Freezer. Aquí está, Legends Alt-Star Vol. 15. Este banner llegó Bros. en... Agosto 30 del año pasado. Así que veremos si continúan con esta línea de banners de Legends Alt-Star. Si es un banner con Legends Limited. O si es otro tipo de banners con este tipo de... ¿Cómo se dice? Secuencia. No tengo la palabra correcta. Pero bueno, ustedes me entienden. Así que ya está, Bros. Yo voy dejando el video hasta acá. Como siempre, like, suscripción. Me ayudan bastante. Yo soy Skydriver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!